Sobre todo por los puntos de disputa que tiene que hacer a la puntuación del campeonato. El Intendente de Arroza dentro de su programa de gobierno ya tenía previsto ese tipo de estímulos desde distintas actividades que fortalece al deporte, a la confraternidad, al turismo y a que se conozca tal cual es por también, que eso es muy relevante. Así que lo que estamos haciendo es ejecutar dos cosas que teníamos previstas dentro de lo que había establecido el Intendente en su programa de gobierno y que fue plasmado en el presupuesto, aprobado en el turno del campeonato.